Los integrantes de la oficina de inteligencia del escuadrón de emergencia en coordinación con la municipalidad de Barranco diseñaron y ejecutaron un operativo que permitió la captura de los principales abastecedores de droga de la temida zona conocida como Malambito. Nuestro equipo de acción policial participó de principio a fin en esta operación y comparte con nosotros imágenes exclusivas. ¿Cómo te llamas tú? Geraldo. ¿Cómo te dicen a ti? Yo me dicen sombrito. 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 Es chongo, era. Está vendiendo ahorita, está vendiendo. Es un callejón, es una quinta. Se profesiona un tipo perrocito. Se ven en la puerta y se pone a vender aquí. Todo el día, vende. ¿Está dónde, vende? Sí, vende. A solicitud del personal de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Barranco, enviamos a parte de nuestro equipo a la zona conocida como Malambito en este distrito. Es así que, habiendo realizado un trabajo de inteligencia en el lugar y tras recibir las denuncias de varios vecinos, pudimos confirmar que unos sujetos estaban vendiendo drogas en la puerta de una quinta. Situación que motivó la intervención de estas personas. Música Ubicarnos acá, imposible, porque por acá caminan los fumones. Acá hay un colegio. Colegio de Buñitares. Colegio de Buñitares. Colegio de Buñitares. De frente no más salen. Línea recta antes de chocarme. Antes de chocarme. Música Música Toda la batería se mueve de frente. Entramos y volvemos. Volteamos. Entramos primero nosotros. Vamos a ver. Con la acción de arranque. Sí. Pégate, toda la izquierda. Pégate. El carro celeste se cuadra. El carro celeste de la izquierda. El carro celeste que fue al lado izquierdo. Al medio de los dos carros se cuadra. Ha salido un pelado. No, 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 no. Yo se fumamos eh! Yo se fumamos! Yo se fumamos! Pasa la mère! ¡Robo! Robo! Estas haciendo chumbo! Ya esta a mi! Ya! Ya se fúbate! Ya se fúbate ¡Agarra el pato! La tira! Ya, 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 tranquilo, tranquilo. Paco, ¿está bien o no? ¿Está bien o no? No te hagas el putón. Que tu vete ya. No te hagas el putón. Abajo de la puerta, abajo de la cama. Abajo de la cama Abajo de la cama ¿Cómo te llamas tú? Mi nombre es Giraldo 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 Alberto Bataneo ¿Cómo te dicen a ti? ¿Cómo te dicen a ti? Yo me hice sombrita ¿Cómo te dicen a ti? ¿Cómo te dicen a ti? ¿Cómo te dicen a ti? ¡Suéltame, suéltame! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Vamos, vamos! Todos adelante, hay que pararnos bien ¡Vamos! ¡Man, vale, vale! ¡Suéltame, vamos, velaus, veikk- ¡Séltame, suéltame, suéltame! ¡Inron Yahsınız! ¡Fue van, para la pierna ¿Anda ha sido más u�d? ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! En esta ocasión hemos visto como nuestros sujetos para despistar al personal policial que intentó hacerse el dormido tras haber corrido al notar nuestra presencia. Asimismo, aparte de las otras personas a quienes también se les encontró en posición de droga, se tuvo que intervenir una mujer que no solo agredió al personal policial, sino que también incitaba a quienes se encubrían a estos delincuentes para ayudar a rescatarlos. Lo cierto es que pese a la resistencia y con toda la droga incautada, estos sujetos fueron trasladados a la Comisaría de Barranco para que se sigan con las investigaciones de este caso. La Comisaría de Barranco La Comisaría de Barranco ¡Epa! 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 Los vecinos y las autoridades de Barranco estaban hartos de las acciones de estos abastecedores de droga, pero no se limitaron a quejarse, sino que denunciaron y más aún, realizaron una labor conjunta cuyos resultados acabamos de comprobar en nuestra acción policial. Antes de ir con la siguiente pausa, les recordamos que Alto al Crimen llega gracias a Thunderbird Hotel Spardo, un lugar en el distrito de Miraflores donde encontrarás un ambiente sofisticado, la mayor comodidad y la hospitalidad que siempre soñaste. Ya regresamos. A sangre fría. Mi hermana tenía tres balazos y mi cuñado seis balazos. Esposos fueron brutalmente asesinados en ICA. La principal sospechosa, su hija. Una estremecedora historia de doble parricidio. La principal sospechosa, su hija. La principal sospecha por la cr de l'oberto predomina la calle. La principal sospechosa de lo ejecutor. La principal sospechosa.